El hijo preferido de Dios Tienen que dame mi banda Yo poné derecha maquito, yo trabajé Echa pa' allá, maldita mala fe Que a mi Dios me bendice, yo tengo fe Mi mamá está bonita, yo me force Nunca doblé, nunca robé Hijo de Dios, es un ciego, lo ve Y tamo en bendición Ahora tamo lindo Prendiéndola de luna a domingo Oh, oh, ya no es lo mismo Como tú me bregas, te brego así mismo Oh, oh, así que échate pa' allá Mueve los días y con tus problemas Y con tus demás Así que échate pa' allá Mueve los días y con tus problemas Y con tus demás Me siento bien hasta bebiendo brugal Me está yendo bien, no sé si a ti mal Como me dio yo me voy hasta el final Lo que dije es que él no es duro Tú vieron que mamá, yo te vi la careta Como Pablo Escobar, saqué la libreta Estaba entretenido sobando una teta Pero te ubique dentro de la jispeta Tequila que estoy bien, tequila que estoy al final Estoy bregando a gente que no tiene quien le da A lo contrario le pusimos su reten Y le estoy sacando el divante lo que roto me bien Ahora estamos lindo Prendiéndola de junio a domingo Oh, oh, ya no es lo mismo Como tú me bregas, te brego así mismo Oh, 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 así que échate pa' allá Muevelo de ahí con tus problemas Y con tus demás Así que échate pa' allá Muevelo de ahí con tus problemas Y con tus demás Aquí llego al tipo lindo Soy la leche de Pilar y Mingo Las mujeres me llaman mandingo De go loca, to' la que cingo Tengo un piquete de santo Hace pila que yo ni me aguanto A la zaroso de buen llanto Me le quito, me le empanto Vienes con tu vida disfrazada de sermón Tú te vas a ganar el cielo pa'lomo sin oración Que tú eres mejor que yo, coño, que león Ten fe, como de Cristiano Así que échate pa' allá Muevelo de ahí con tus problemas Y con tus demás Así que échate pa' allá Muevelo de ahí con tus problemas Y con tus demás El vaquero, el mayor A lo fucking music DJ Sammy J-L-E-T Oye, ahora te voy a dar instrumental Pa' que te acuerdes To' lo que yo hice por ti Y me saliste malo Hijo de tu maldita madre Uh, 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 uh Gracias.